Vale, venga, vamos a terminar con dos temas que me gustaría comentar y uno me ha parecido curioso cuando lo he leído, que es este OnePlus planea, digamos, separar a Nord y hacerlo una marca independiente Claro, ya hemos visto que la evolución que ha tenido OnePlus en los últimos dos años ha cambiado prácticamente radical la estrategia, la visión de la marca cómo afrontaban el mercado de teléfonos móviles y ahora mismo OnePlus es otra cosa diferente a lo que era hace unos años Entonces, bueno, siendo otra cosa más parecida a lo que vemos en el resto pues tendría sentido una submarca Igual que Oppo tiene a Realme, igual que Xiaomi tiene a Poco o a Redmi pues que OnePlus en este caso tenga a Nord como su submarca independiente Y hay un detalle curioso que yo no sabía Igual me estoy equivocando, que alguien si sabe más que yo que me corrija Pero precisamente los Nord fueron los últimos modelos ideados por el bueno de CalPay Fundador de Nothing y que se fue de OnePlus precisamente por desavenencias con la estrategia Está haciendo esto demasiado ¿Para sacar qué teléfono? No, lo mismo Esto es básicamente para la gente que esté fuera de contexto El mundo no hace más que darme la razón Estoy en rabia, pero es que es así Pero es que además, Carlos, ¿os acordáis que el primer OnePlus Nord tenía su propia cuenta de Instagram? ¿Os acordáis de esto? Es verdad Es que era una estrategia pura CalPay O sea, decidieron hacer dentro de OnePlus Porque OnePlus ya no estaba de acuerdo con cómo pensaba CalPay Dijo CalPay, vale, pues déjame hacer esta movida yo a mi rollo Y le suele muy bien Y es el mejor que han presentado nunca Los Nord, Nord 2, tal cual Y después de la 8T Sí, pero... Hostia, qué curioso Sí, sí, bueno, curioso Pero ¿a dónde queréis llegar con esta movida? No lo sé, tío, hablar de esto Hablar de esta movida Antonio, ¿qué te parece? Sí, sí, no, pero no, si lo digo por lo de CalPay y toda la película Bueno, porque es un dato bueno Me parece mal la idea No me gusta la idea ¿Por qué? Hostia, porque OnePlus no está ahora para hacer estas movidas O sea, OnePlus está en plan de déjate de mierdas Arregla Oxygen Pero que igual no te afecta en nada No, pero si es que me afecta ya simplemente en que El tiempo que le han dedicado a pensar esta mierda Que lo hubiesen dedicado a hacer Oxygen no es mejor Ese es mi punto de la película Yo sigo diciendo que tú sigues pillando un Nord 2T Y yo sigo recomendándolo por encima de muchos teléfonos Totalmente Sí, y yo sigo diciendo que si tú coges Oxygen no es ahora Y lo comparas con hace dos años Te sangran los ojos Pero a efecto de usabilidad También te sangran Este debate lo habéis seguido ya, eh Yo recuerdo que los dos colocados en el mismo sitio No, claro, yo no me meto Este debate lo habéis tenido Ahí habla de software Ahí Antonio me funde Yo, claro Entiendo lo que quieres decir, ¿no? O sea, que no por ello son malos teléfonos Pero me da la sensación de que OnePlus No sé, es que es muy difícil de explicar Sin relacionarlo con el software Pero ha perdido como su magia Ha perdido su identidad Y ha sido mucho más una empresa Que se ha dedicado a hacer rebrandings Y reconvertir teléfonos Que otra cosa Entonces, este movimiento con los Nord Bueno, o sea, no veo en qué le va a beneficiar a la marca Principalmente Sí, no sé A ver, por lo que se habla en la noticia Os doy algo de info, ¿vale? De información real Dicen que Nord va a tener presencia Tanto en canal online Como también en canal offline De hecho, están preparando Una especie de tiendas de experiencia ¿No? Unos showrooms físicos Donde la gente pueda ir A empaparse un poquito de la cultura Nord Y de hecho, los teléfonos No van a tener el logo de OnePlus Por ningún sitio Sino tendrán solo el logo de Nord Y se llamarán Nord lo que sea Ahora, sí que pondrá Una marca de OnePlus Dentro de, pues en alguna letra pequeña O lo que sea O sea, que va a ser tratada Totalmente como una marca independiente Que es un poco lo que nos vendieron con Poco ¿Os acordáis? Nos vendieron No, Poco somos totalmente independientes de Xiaomi No, no, no Tenemos, no tenemos nada que ver No queremos que nos relacionen con Xiaomi Con no sé qué Y al final se ha quedado en lo que es Sí, pero yo puedo ver lo de siempre ¿Y qué más te da? No, no Yo estoy dando información A mí No, no, no O sea, en el sentido de Lo de Poco El ejemplo de Poco Sí, ok Que me cuenten la bilonga que quiera Luego los teléfonos están ahí Es como en la familia Redmi Redmi es una familia diferente de Xiaomi Según la teoría Sí De hecho en China yo creo que está mucho más segmentado Que en MercadoN Pone Redmi detrás de los teléfonos de Redmi Le pone Xiaomi Sí Y a ti que te afecta A mí es nada Entonces A mí me da exactamente igual A mí me da exactamente igual Que le llamen como quieran A mí mientras sigan sacando teléfonos Y sigan teniendo esta relación Calidad-precio Y que se supone que hagan La promesa que dijeron de Oxygen De que Igual me estoy equivocando No dijeron Sí, de que iban a volver a Que van a entender del rollo Ok, venga, estamos entendiendo Que está de puta madre O sea, está muy bien O sea, mira, se han equivocado Y están intentando arreglarlo Fantástico Le damos el beneficio de la duda A mí me da exactamente igual Que lo saquen Yo vuelvo a repetir A mí el Nord 2T Me parece un teléfono espectacular Entonces Si mejoran esos detalles de Oxygen Yo voy a seguir estando En el barco de OnePlus Hasta que pase algo Más grave Yo todo lo que sigo probando de OnePlus Me sigue gustando Igual ya no con esa rotundidad De hace unos años Pero a mí alguien me pregunta Carlos, ¿me compro el 2T? Sí Sí Y para mí ya es un motivo suficiente Para seguir apostando por una marca Que creo que sigue haciendo buenos teléfonos Este dentro de la marca Se no es un marca Vendan online Y ahora los teléfonos Sean Nord En lugar de OnePlus Me da igual Bueno, pues ahí queda La opinión del experto Claro que sí Díganos ¿Qué opinan vosotros? ¿Ustedes?